qué tal amigos bienvenidos a este canal de reacciones reaccionan tuve y bueno amigos vamos a continuar con las recomendaciones y bueno me recomendaron este vídeo desmonta en cinco minutos la leyenda negra el mexicano sun sugeni el canal es de reunificacionistas org les dejo el link en la parte de abajo por si quieren ir a verlo suscribirse al canal y bueno ya sin más voy a empezar a reaccionar a este vídeo y comenzamos españa conquistó méxico es decir un país que no existe conquistó a un país que no existe entonces ya desde ahí tenemos un problema en cómo nos cuentan la historia 1504 es un año muy interesante porque es el año en que hernán cortés un castellano un extremeño castellano de 19 años deja castilla para instalarse en haití cuando hernán cortés deja castilla a los 19 años el futuro rey carlos primero y carlos quinto tiene cuatro años es decir cortés y carlos quinto pues no se conocen no y para cuando hernán cortés está dejando castilla para la aventura americana que estará primero en haití luego en cuba y finalmente llegará a lo que es méxico moctezuma lleva dos años en el poder moctezuma el más cruel y sanguinario de los tlatoanis mexicas lleva dos años en el poder cortés estuvo en haití de mil cuatro de 1504 a 1514 luego estuvo en cuba cabe señalar que cortés era un hombre letrado que sabía leer y escribir que ya en su momento es bastante que hablaba castellano que hablaba latín que era bachiller en en leyes que era un experto en latinismos yo nunca me imaginé a cortés como una persona pues muy inteligente por así decirlo sabía que cortés me imaginaba que cortés era una persona preparada pero para el combate pues para ser soldado o cosas parecidas pero nunca me imaginé a cortés como una persona pues inteligente porque prácticamente parece que es una persona muy inteligente o sea me sorprendió este dato mucho era bachiller en en leyes que era un experto en latinismos es decir no es el hombre salvaje y barbaján que nos vende la historia de méxico cuando uno habla con los verdaderos expertos como cristian dubergher el gran experto de hernán cortés te queda claro que era un hombre bastante ilustrado no pero bueno este proceso que llamamos conquista que comienza con el desembarco de cortés hace 500 años precisamente en 1519 y que nos va llevando a la toma de tenochtitlán de pronto hay que recordar esto tenochtitlán no era la capital de un lugar llamado méxico nada más es la ciudad principal de los aztecas no y que cortés el 13 de agosto de 1521 toma tenochtitlán al mando de 800 españoles y uno diría bueno cómo es posible que 800 españoles logren derribar tenochtitlán bueno porque cortés viene al mando de 800 españoles y 150 mil indígenas 150 mil indígenas de los oprimidos por los mexicas que se unen a cortés se imaginan 150 mil mexicas eran bastantísimos o sea ahorita que me lo estoy imaginando en la mente pues eran bastante ese dato ya lo sabía por vídeos atrás pero ahorita que me estoy imaginando la cantidad de pues guerreros indígenas eran bastante guau o sea eran muchos amigos entonces la historia está muy torcida desde el principio y con los españoles llegó un visitante que nadie hubiera esperado con los españoles llegó el virus de la viruela esto es bien importante comentarlo porque de pronto se habla pues con esta idea de que quitar las estatuas de colón que porque el genocidio y demás el gran genocida de américa fue la viruela es decir no no estamos hablando de españoles que llegan a masacrar indios estamos hablando de españoles que llegan y traen viruela un virus al que ellos ya han desarrollado defensas pero que es absolutamente desconocido en el continente americano que ha estado aislado del resto del mundo y para que nos hagamos una idea de que digo si hay una catástrofe demográfica y cultural bárbara entre los pueblos indígenas porque habría unos 20 millones de habitantes indígenas en mesoamérica cuando llega cortés 100 años después quedan 700 mil estamos hablando de que en 100 años a partir de la llegada de cortés murió más o menos el 95 por ciento de la población indígena originaria 95 por ciento es américa quedó prácticamente despoblada porque este fenómeno se repitió desde norteamérica hasta patagonia entonces pero vaya el gran asesino es la viruela como si nos vamos más para atrás cuando los mongoles invaden toda asia y llegan a europa pues traen la peste negra y la peste negra mató a la mitad de la población de asia y a la mitad de la población de europa no es decir son fenómenos terribles pero son fenómenos de la historia humana este país lleva menos tiempo siendo méxico que lo que fue nueva españa no esa nueva españa existió durante 300 años de 1521 a la independencia en 1821 y llevamos 200 años de vida independiente la independencia de verdad la que gana agustín de iturbide el 27 de septiembre de 1821 y ahí empieza justo ahora sí una relación méxico españa méxico es un país que empieza a existir el 28 de septiembre de 1821 cuando agustín de iturbide y juan de odonojú firman el acta de independencia del imperio mexicano y por supuesto ya hay una españa que se consolidó en el siglo 16 cuando se proclama la independencia el rey fernando séptimo no la acepta al principio eso es un proceso clásico en las independencias pero mira leerte un poquito del plan de igual a que es la proclamación de independencia de iturbide porque desde aquí se habla de la amistad cuando mis cuando iturbide dice americanos bajo cuyo nombre comprendo no sólo a los nacidos en américa sino a los europeos africanos y asiáticos que aquí residen me brinco párrafos no pero dice hace 300 años que esta américa ha estado bajo la tutela de españa bla 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 pero es momento de la independencia no y habla los horrores del pasado se refiere a la guerra de hidalgo y de morelos que fue tremenda dice nos han llevado a la conclusión de la unión general entre europeos y americanos es la única base sólida para poder ser felices fíjate qué bonito termina el plan de igual a diturbide dice españoles europeos vuestra patria es la américa porque aquí vivís y aquí tenéis a vuestras mujeres amadas y a vuestros hijos vuestro comercio y vuestros bienes y luego dice americanos quien de vosotros puede decir que no desciende de español ver la cadena dulcísima que nos une añadir los lazos de amistad la dependencia de intereses la educación e idioma y veréis que seis tom que sois que son tan poderosos que la felicidad común del reino es necesario que la hagamos todos unidos y en una sola voz es que creo que ya va a acabar el vídeo amigos es que cómo negar o sea hay personas que he escuchado en tiktok que defienden a capa y es espada pues que es nuestras raíces como pues aztecas olmecas incas o sea defienden a capa y esta espada pero cómo negar nuestro pasado lo que somos a lo mejor fuimos y tenemos un poco de eso no voy a decir que no que fuimos aztecas que fuimos solmecas o algo así no voy a negarlo pero cómo negar que también tenemos parte de españoles o sea lo que es la lengua también parte de nuestro adn también pues es parte de pues de esa sangre española no también mucho de nuestra cultura de lo que nos dejaron pues es español o sea cómo quitarlo hoy en día en la actualidad cómo decir no este eso no es parte de nosotros cómo cómo hacer eso si lo estamos viviendo día a día o sea no podemos regresar al pasado o sea eso lo que no entiendo cómo niegan ellos lo que son porque hay muchos que dicen a los españoles o hay esto ok y a lo mejor hicieron algunas cosas algunas cosas pero no es lo que nos cuentan no es lo que nos cuentan o sea siento que negar a españa como dicen pues muchos personas que historia que estudian la historia sería como negar nuestro presente también pero bueno vamos a continuar amigos ya es lo último eso ni turbide que está tratando de ganar una independencia sin sin pelear con españa sino con un lazo de amistad con españa él lo define diciendo hay que desatar el nudo sin romperlo y bueno amigos pues el vídeo ya acabó amigos el vídeo ya acabó fue cortito al parecer fue cortito duró como cinco minutos cinco minutos y medio más o menos y me gustó el vídeo muy pequeño pero dijo muchos muchas cosas y muchas cosas de lo que dijo él pues ya lo sabía en otros vídeos pero me gustó me gustó el vídeo me gustó no sé qué piensen sobre este vídeo amigos pero a mí me gustó y bueno amigos pues si les gustó pues este pequeño vídeo pues déjenme su like suscríbanse para ver más vídeo reacciones y nos vemos hasta la próxima bye amigos y Gracias por ver el video.